hola bienvenidos al canal un día más en este vídeo os traigo unas cámaras ultra ligeras para nuestra bicicleta de carretera en este caso de la marca Essar submarca de Mayen y la principal ventaja que van a tener estas cámaras va a ser la ligereza apenas 36 gramos si lo comparamos con una cámara normal que suele pesar entre 100 gramos y 125 gramos pues tenemos un gran ahorro de peso por muy poco precio cámara convencional 88 gramos como podéis ver en imágenes son de un color naranja muy similar a una cámara tubolito pero con la diferencia de que vale una cuarta parte de una cámara tubolito puede costar 40 euros y yo estas las he encontrado de 10 a 12 euros más o menos un poquito más que una cámara convencional y que nos hacen las cámaras de tpu frente a las de útil de toda la vida pues dos factores principales ligereza y mayor resistencia que os recomiendo yo antes de montar esta cámara porque miréis las instrucciones que además vienen en castellano porque porque no van a venir pues unos factores que debemos de tener en cuenta a la hora de usar estas cámaras primero de todo recomienda si las guardamos en temperaturas superiores a 60 grados por ejemplo como las guardamos en el coche una rueda lo que sea y se puede calentar más de la cuenta deshinchar las porque van a coger presión otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si la usamos para una cubierta de 30 milímetros por ejemplo luego vamos a poder instalarla en una menor de 25 o 28 porque es un material que al final se expande y no vuelve a su forma original tercer punto tener en cuenta no usar compresores para hincharla hincharla con bombas manuales tanto de mano como de pie y cuarto y último punto a tener en cuenta que a mí me ha llamado la atención según ponen las instrucciones es que con frenos de zapata y en descensos prolongados pueden sufrir daños no sé exactamente a qué se refiere pero es debido al sobrecalentamiento de la llanta con frenos de disco no vamos a tener este problema aquí dice más las instrucciones que viene en español para que le echéis un ojo es muy conveniente que le veáis y así veis estos puntos que yo os he resumido pero puede ser que se me haya pasado alguno también viene todas las especificaciones y todos los datos que necesitamos para de estas cámaras y vamos con un pequeño unboxing esta es la caja de las cámaras de esa de tpu con las especificaciones y varios medios de varias medidas de válvula yo he cogido de 75 para que se adapten a mis ruedas y vamos a abrirlo tenemos la propia cámara y el manual de instrucciones que ya os he enseñado la cámara como veis es muy similar a una cámara tipo tubolito mismo color y viene muy bien acabada porque viene muy bien acabada fijaros el detalle de la válvula es el refuerzo que viene que viene aquí para que no se rompa en el contacto con la rueda por ejemplo la rain aunque probé tenías que poner una especie de pegatina y aquí de la especificación de no hinchar a más de 8 p6 aquí tenéis las especificaciones 700 de 23 a 28 y se ve de buena calidad se ve que es resistente por otro lado es ese tipo cámaras os recomiendo que compréis parches específicos para estas cámaras estos son de fácil instalación de estos que son autoadhesivos llevan parches específicos a ser otro material debéis de tener estos parches vale para el montaje de este tipo de cámaras tenemos que tener en cuenta que tenemos que hincharla solo un poquito de la podemos echar un poquito con la boca para introducirla en el interior de la llanta y que asiente bien y luego pues como con todas las cámaras e ir talondando con cuidado de no pellizcar la por el resto es un montaje totalmente normal y que nos va a llevar más tiempo es prácticamente lo mismo vale y vamos con el resultado de estas cámaras e impresiones que me han dado a mí durante dos meses que llevo usándolas pues al igual que las que se de reina web no me han dado ningún problema no he tenido ni un solo pinchazo en dos meses y la sensación es muy similar a la del tubeless al tener menos peso en la rueda la rueda se lanza antes y tiene una sensación de ir más fluida cuando subimos pues aunque parezca una tontería y ahorremos casi no llega a los 200 gramos entre entre las dos ruedas en la rueda se nota mucho por ejemplo subiendo pues parece que se pega menos así que opinión muy positiva sobre estas cámaras si no os gusta mucho el tubeless os resulta muy engorroso el tema de revisar el líquido cuando pincháis que salta y demás esta pues una buena solución para aligerar vuestras ruedas tenimiento cero de estas cámaras lo único cuando cambiéis la cubierta pues comprobar que esté en buen estado pero como haréis con una cámara normal así que para mí me hacen una muy buena opción frente a las tubulitas de toda la vida es que por el precio de las tubulitas podéis comprar 4 de sal así que nada hasta aquí el vídeo si os ha gustado y os interesa este tipo de contenido sabéis os suscribís dais un buen like y nos vemos